¿Es pecado dudar? Salve María, queridos seguidores. Bienvenidos al canal de los Heraldos del Evangelio de República Dominicana. Hoy conmemoramos la fiesta de Santo Tomás, uno de los doce apóstoles originales de Cristo, conocido por haber afirmado que hasta que no colocara su dedo en el costado de nuestro Señor, no creería realmente que habría resucitado. Conociendo la incredulidad de este apóstol, nos podríamos preguntar, ¿La duda es pecado? En el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2088, se recuerda que el primer mandamiento de la ley de Dios nos exige nutrir y proteger nuestra fe con prudencia y vigilancia, rechazando todo lo que se oponga. El Catecismo abarca también la diferencia entre la duda voluntaria e involuntaria sobre la fe, así como la incredulidad, explicando que se trata de tres formas específicas de pecar contra la fe. ¿Qué es la duda voluntaria? Es aquella que ignora o niega a tener, por cierto, lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone como creencia. Por otra parte, la duda involuntaria se refiere a la vacilación en creer, la dificultad para superar las objeciones relacionadas con la fe, y si se cultiva deliberadamente, puede conducir a la ceguera espiritual. Entonces, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es el descuido de la verdad revelada o la negativa deliberada en asentir a ella. Ahora que conocemos la diferencia entre la duda y la incredulidad, y que sabemos que estas son formas de pecar contra la fe, aprendamos la lección que le dio Nuestro Señor a Santo Tomás, tener fe y creer incluso sin ver. Si les gustó este video, no olvides darle like, suscribirse y compartir con los demás. Salve María.